No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí y nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el ro Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola Bebiendo el roncola Quiero, quiero Excuse me Ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que una boomie Se va a quemarle en el break de la uni Escucha a dos catorcillos en la cuny No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellasquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola